Señor cartero Quiero preguntarle si la ha visto a ella, a la amada mía Le escribí una carta hace tanto tiempo No como ni duermo, no tengo respuesta No tengo respuesta, ya te he olvidado Hoy tiene un nuevo amor Hoy tiene un nuevo amor Ese amor soy yo Óigame señor cartero Porque me ha robado el amor de mis amores ¿Para qué quiero la vida? Si vivía para ella y por mí no se preocupe Déjame en mi soledad Óigame señor cartero Porque me ha robado el amor de mis amores ¿Para qué quiero la vida? Si vivía para ella y por mí no se preocupe Déjame en mi soledad Señor cartero Quiero preguntarle si la ha visto a ella, a la amada mía Le escribí una carta hace tanto tiempo No como ni duermo, no tengo respuesta No como ni duermo, no tengo respuesta No tendrá respuesta, ella te he olvidado Hoy tiene un nuevo amor Hoy tiene un nuevo amor Ese amor soy yo Óigame señor cartero Porque me ha robado el amor de mis amores Porque me ha robado el amor de mis amores ¿Para qué quiero la vida? Si vivía para ella y por mí no se preocupe Déjame en mi soledad Óigame señor cartero Porque me ha robado el amor de mis amores ¿Para qué quiero la vida? Si vivía para ella y por mí no se preocupe Déjame en mi soledad